¿Quién era Anton Mogart? Por si no lo recuerdas, es en el capítulo 3 de la serie más reciente de Marvel que Laila y Mark Spector acuden con este personaje en un intento por encontrar la tumba de Hammett, siendo contravivido al final del episodio empalado por Caballero Luna. Pero es en los cómics de este antihéroe que Anton Mogart tiene un papel mucho más relevante, llegando a ser el némesis del avatar de Khonshu, siendo conocido como Midnight Man. Lamentablemente el fallecimiento prematuro del actor que interpreta a Anton Mogart impediría que podamos ver a este villano en otro proyecto de Marvel, sin embargo abriendo la posibilidad a que se nos muestre que el hijo legítimo de Mogart sea quien interpreta a Midnight Man como ocurrió en los cómics cuando Anton falleció, vaya dato ¿no crees?